Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a reaccionar a nuestros dos primeros videos. Uno, el 14 de marzo del año 2020. Acuérdense que el día domingo 15 de marzo fue el último día de libertad, ¿no? Que no sabíamos lo que se nos venía en realidad. El 16 empezó la cuarentena. Entonces vamos a revisar el primer video que hicimos alguna vez por COVID, 14 de marzo. Y el segundo, que fue pasada ya la orden de inamovilidad. ¡Empezamos! Hola, mi nombre es Marco Lorenz Mola y quiero hablarte de ese 80%. Había un chifo al frente de la oficina, se nota, ¿no? En esta pandemia no van a sentir absolutamente nada o van a sentir... La pizarra, si se dan cuenta, es horizontal, pero la pusimos vertical. Es que era un pizarrón, no entraba en la zona. Estás infectado, no tomas medidas, no te lavas las manos, va regajado por ahí. Y vamos a asumir que en un día infectas a dos personas, no te das cuenta. Y a la vez esas dos personas, estoy asumiendo solo dos personas. Esas dos personas a su vez en un día infectan a dos más. Lo que estamos encontrando acá es una función exponencial. Ahí está. Ahora tengo dos al cuadrado. Eso les gustó a todos, ¿eh? Si o no, si lo vieron, este antes, tú dices... Lo que vendría es dos al cuadrado, dos a las cuatro. De hecho, cuando llegan dos a las veinticinco solamente, o sea... Veinticinco diitas. Veinticinco diitas, ponen a estar contagiados los treinta millones de peruanos. A mí quieren... Gracias, Pierre. Este fue el día de Pierre. Que sí. Profe, mano derecha mía. Por más que sientas que no te va a pasar nada. Y un crack, ¿no? Realmente esto tiene que ser un trabajo de todos los peruanos. Te tienes que lavar las manos. Tienes que tener cuidado de estos lugares. ¿Se han dado cuenta de eso? El trabajo de todos. Lo ideal era ser así. No Macarilla. Ni pensábamos en la Macarilla. Muchísimas gracias. Ah, vamos a ver el segundo. Hola, mi nombre es Marco Lore de Mola y quiero hablarles del coronavirus. Ya estaba en la casa, más nervioso. Para eso voy a tomar el caso de... Porque no estaba en mi zona de confort. En el día uno, Italia empezamos con tres casos confirmados. Todo el mundo hablaba de Italia, ¿se acuerdan? Empezamos con un caso confirmado. Diez días después, tanto Italia como Perú, teníamos ochenta... Ah, mire. Descubrimos esa relación, ¿no? Y con el coronavirus, ¿verdad? Bonito. ¿Qué tal arte? Diez días después, Italia tenía tres mil casos confirmados. Diez días después. Entonces, colocan el de qué, no, de demanda, dicen todo el mundo en su casa. Cuarentena general. Y con cuarentena, los italianos, y en eso coincidimos muchos, somos igual de relajados, aparentemente que ellos. Nos estamos tomando igual de relajados. Después de diez días de cuarentena, ahora tienen 24 mil casos y por supuesto un problemón. Nosotros, nuestra línea de crecimiento está siendo muy parecida. Y si prendemos el televisor y vemos las noticias... Para hacer eso había practicado treinta veces. No está de acorde con... No treinta, pero un montón. ...lo que demanda este virus. El crecimiento, recordemos, no es lineal. Es así. Y una vez que arranca, es difícil detenerlo. Finalmente, hoy día tenemos 117 casos. Ya veremos para el día 21... Increíble. ...que es más o menos este... Los primeros, realmente los primeros días de cuarentena. Si este número es acorde con terminarla, y si no lo es, si no tomamos conciencia hoy, estamos 17, que aún tenemos tiempo para reducir esos números que aparentemente se siguen reproduciendo de manera exponencial, vamos a tener que quedarnos más vidas en nuestras casas. Y eso va a ser perjudicial para la economía. Sí, qué increíble. Un montón de puntos. No sabíamos lo que iba a pasar. Siempre ha dependido de nosotros como ahora. Depende de nosotros. No solamente en el tema del COVID. En general. Siempre depende de nosotros. Vamos a buscar otros videitos donde nos podamos burlar del profe. ¿Ustedes qué dicen? Donde tartamude, donde me equivoque. Espero que les haya gustado. Ya nos vemos. ¡Chau!